El festival tiene unas características muy determinantes. Este festival, obviamente, está dirigido por toda la ciudadanía a todo el público en general, pero el foco, los protagonistas, son los jóvenes y la creación joven. Y por eso estamos todas las Administraciones muy de acuerdo a la hora de apoyar Eutopía, a la hora de apoyar este festival. Tenemos esa responsabilidad de propiciar esa participación de la creación joven, de los jóvenes en los circuitos culturales de nuestra ciudad y de nuestro territorio. Y, además, en el ámbito cultural, con una incidencia todavía más importante, porque la cultura nunca avanzó sin vanguardia, nunca avanzó sin la innovación, sin la rebeldía, sin lo que aporta la creación joven. Y, por eso, es importante que, desde las instituciones, apoyemos este tipo de iniciativas. Y, como digo, se han convertido en un referente dentro del calendario cultural nacional. Para la Diputación de Córdoba, además, es importante nuestra aportación, porque incide y significa en que Eutopía llega también a la provincia, llega a los pueblos de los municipios de Córdoba, con muchas de sus actividades. Y, por tanto, la hacemos todavía más grande y más extensiva a todo el territorio de la provincia. Con esta cita, y van ya 12 ediciones, conseguimos, una vez más, volver a colocar el foco en ese talento joven, en ese talento andaluz, para ser ese referente, no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional. Y se vuelve a poner de manifiesto, yo creo que en la presentación de la delegada está bastante claro, la suma de los recursos, de las voluntades y de los impulsos políticos de las tres administraciones hace que se multiplique la programación y, sobre todo, los objetivos que tiene una cita como esta. Es la única oportunidad en Andalucía de poder disfrutar de lo que es la creación joven. Es la única oportunidad en Andalucía en donde las calles se ofrecen al arte y a la creación de vanguardia y donde el lenguaje adquiere un matiz de crítica y de reivindicación. Creo que es importante que en este tipo de actividades nunca olvidemos el espíritu crítico, también, y de reivindicación que hay que tener. Para disfrutar del arte experimentándolo, pero también utilizar el arte para construir, para construir mejor futuro, mejor ciudad y mejores espacios públicos. Decir también que esta edición adquiere un carácter internacional. Es la primera vez que la Casa Árabe colabora también con esta edición, por tanto, vendrán músicos de Argelia y de todo el arco mediterráneo. Es un festival único en Andalucía, que, por supuesto, se va a seguir manteniendo en la ciudad de Córdoba y que es referente en muchos otros que se están creando en otras capitales, pero, sin embargo, este mantiene la esencia desde su origen y, de todas maneras, también es un festival vivo y que se va regenerando todos los años. El festival se celebrará desde el día 12 de octubre al 20 de octubre, con un total o más de 60 iniciativas, talleres, conciertos, obras de teatro, de todas de ellas acceso gratuito a los jóvenes. Es decir, eso es fundamental en el Festival Eutopía. Y, sin embargo, no solo se realiza en lugares o centros culturales, sino también en la propia calle como elemento de encuentro de las personas jóvenes cordobesas y del resto de Andalucía. Son cinco pilares fundamentales con los que vamos a trabajar en este festival. Por un lado, la formación, la creación in situ, el teatro, la música y la gastronomía. También hay, como digo, más de 60 iniciativas y talleres que se van a realizar durante estos días.